¡Vamos a enseñarles cómo se lavar bien, bien las manos! A lavar bien, bien las manos, que vamos a jugar. A lavar bien, bien las manos. Comienza con agua, le agrego jabón, burbujas ahora hay. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien. Voy juntando mano y mano, palma y palma a frotar. Palma y dedo de una mano, palma y dedo de la otra. Palma y palma y los dedos se saludan al pasar. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien. A lavar bien, bien las manos, que vamos a jugar. A lavar bien, bien las manos. Comienza con agua, le agrego jabón, burbujas ahora hay. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien. Voy juntando mano y mano, palma y palma a frotar. Palma y dedo de una mano, palma y dedo de la otra. Palma y palma y los dedos se saludan al pasar. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien. Palma y dedo se saludan, giro y giro en el lugar, giro y giro en el pulgar, giro y giro en el pulgar. Froto, froto, dedos, palma, froto, froto, palma y dedo y con abundante agua. Chao, jabón, nos vemos luego. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien. Lávate y sécate bien las manos, lávate y sécate bien.